Puerto Boyacá Puerto Boyacá Tierra de los ganaderos Donde encuentras libertad Y no encuentras guerrilleros Y hasta de todos Todos por igual Solo es atacada Por mi general Tierra del petroleo Del paz sin igual Tierra rica en oro De gente mundial De noche puedes pescar Y recorrer el potrero Aquí no te va a matar Un maldito bandolero Y aquí la distancia es poca Para que en el río te embarques Aquí no existe tal poca Como dice Mazabar La gente de todos Todos por igual Solo es atacada Por mi general Tierra del petroleo Del paz sin igual Tierra rica en oro De gente mundial Enrique Roldán El cariño de tu pueblo 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 ¡Gracias!